Y seguimos el recorrido en estos presupuestos participativos 2016 en estas elecciones para estos proyectos. Estamos aquí en el Liceo Francisco Javier Kruger de la Comuna de Linderos. Vemos mucha afluencia de público en este momento, en este lugar. Vamos a acercarnos a alguna persona para preguntarle sobre las votaciones, cómo se han desarrollado y por quiénes o por qué número en la pepeleta, en este caso, tienen para el día de hoy. A ver, vamos a elegir a alguien, vamos a preguntarle aquí a las señoras que están acá, que se están acercando ya a la sala de votaciones. A ver si la cámara de pago a los dedos me acompaña. Hola, ¿qué tal? No quiere hablar, no importa. Vamos a preguntarle a otra persona a ver si quiere hablar. A ver, acá tenemos un caballero que nos puede quizá dar alguna apreciación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tampoco quiere hablar del caballero. Bueno, vamos a seguir aquí viendo, preguntándole a otras personas que quieren referirse en cámara a estas votaciones. Acá tenemos unas señoras que a lo mejor... Una que tal. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes. Yo me llamo Sánchez Olivares. ¿Qué le parece en esta iniciativa que realiza la municipalidad, en donde trata de fomentar la participación ciudadana en estos proyectos? Me parece que es buena, es muy buena la ayuda para todas las campañas de los colegios que necesitan, los consultorios, los bomberos, los colegios necesitan toda la ayuda que la está otorgando esto, lo está otorgando la municipalidad. Ya. Entonces hay que aprovecharle y nosotros como ciudadanos tenemos que apoyarlos a ellos para que las cosas les resulten. De los 13 proyectos que están aquí en juego, ¿por cuál proyecto va a votar usted? De los 13 proyectos. De los 13 proyectos, yo estoy votando por el colegio La Ronda. ¿Puede comentar un poco acerca de qué se trata ese proyecto específicamente? Es que realmente no estoy muy informada de qué se trata el proyecto, pero sí voy a apoyar al colegio porque ahí hay niños pequeños, el colegio necesita su proyecto. Lo último, ¿qué le parece el voto electrónico? Ahí sí que estoy fuera de sí. Yo primera vez que vengo acá, es primera vez, entonces no estaba muy enterada, me lo dijeron así muy de encima. Bueno, le deseamos suerte de todas maneras. Gracias. Vamos a seguir viendo aquí el panorama. Bueno, esto es parte de lo que se puede apreciar aquí en este lugar, en el Liceo Francisco Javier Kruger de Lindero. Vamos a hacer ingreso a la sala de votaciones para informarles un poco más detallado, ya información en detalle sobre estas votaciones y cómo se están desarrollando. Retomamos, seguimos aquí en el Liceo Francisco Javier Kruger. Aquí vemos cómo la gente está haciendo ingreso a las urnas para votar por uno de los 13 proyectos que están en juego en este momento. Recordemos que son 22 millones el monto que se va a repartir en este lugar. Vamos a preguntarle a otras personas a ver qué nos pueden decir al respecto sobre esto. Acá tenemos unas personas que están haciendo fila para ingresar a las urnas. Vamos a preguntarle aquí a la gente a ver qué nos dé su opinión. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Jorge Aguilera. ¿Qué le parece aquí que se fomente la participación ciudadana a través de la municipalidad y por supuesto en estos proyectos participativos de 2016? No, está bueno este comité que hacen, estas cosas de voto, porque la gente vote, todo lo que tiene que votar, todo lo que tiene que hacer. De repente hay altas cosas que hay que hacer aquí en Lindero, en Cerrillo, en todas las poblaciones. Bueno, bueno. Son 13 proyectos. De los 13 proyectos, ¿por cuál va a votar usted? Son tres que tengo que votar. ¿Lo puedo decir, cierto? Me menciona por último el más importante en el cual usted ya tiene prácticamente todas las esperanzas de que ese proyecto pueda ser. Los bomberos. Nada más que los bomberos. El Cerrillo y el adulto mayor. Los únicos tres que tengo. En el momento. ¿Qué le parece el voto electrónico? Que se esté incentivando el uso de la tecnología aquí en la comunidad. No, está bien, está bien. Así para que todos voten y cualquier cosa que falte, con el voto uno puede aspirar a otras cosas más y puede sacar más cosas. No, está bien, está bien. Está bien. Perfecto. Bueno, le deseamos suerte y que salga el proyecto por el cual va a votar usted. Listo. Bueno, eso es lo que nosotros podemos informar desde este lugar. Les recordamos también que pueden seguir las votaciones a través de nuestra radio, Radio Nuevo Inense. Ahí se podrá informar sobre el estado de las votaciones en vivo y en directo. Y esperar que la gente siga asistiendo. Como decía la encargada aquí en la mesa, alrededor de 500 personas han venido hoy día, a Francisco Javier Kruger, a votar con la esperanza de que alguno de los 13 proyectos que están en juego en el día de hoy salgan elegidos. Nosotros nos mantendremos aquí para llevarles cualquier tipo de información al respecto en estos presupuestos participativos, yo opino, 2016.